Me da mucho, mucho gusto saludar a don Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Hace mucho que no tenía la oportunidad de decirle hola, ni en los micrófonos, ni fuera de ellos, así que el gusto es doble. Don Manuel, habla Gonzalo Oliveros, ¿cómo le va? No, pero muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludar. No, igualmente, no sé si la circunstancia económica sea lo mejor para saludarnos, pero creo que en Cibanco sí nos ayudan a pasar la turbulencia que puede haber a nuestro alrededor y que luego hay neófitos como yo que no lo entendemos de todo a todo. Entonces, a mí me gustaría comenzar por eso. Estamos terminando ya, acaba de terminar el séptimo mes del año. ¿Cómo acabó julio? Mira, terminamos el mes de julio francamente bien. Las inversiones en pesos, que invertimos en deuda soberana en nuestros fondos, subo rendimientos brutos arriba del 4,5% en el mes de julio. En el acumulado traemos 4,32, que es superior a lo que es la tasa de referencia que pone Banco de México. O sea, que ahí francamente nos ha ido bien. Ahora, quiero ser realista, las tasas van a seguir incrementándose, nuestros fondos van a pagar mejor hacia diciembre, pero no va a ser suficiente para cubrir la inflación. O sea, que la inversión en pesos no está dando rendimientos en términos graves, y así hay que decírselo a los inversionistas. Y por eso también deben de confederar el poder dolarizarse eventualmente. En cuanto a las inversiones en dólares, en la parte de deuda soberana, los rendimientos son verdaderamente mínimos. Sin embargo, en nuestro fondo Naviguito traemos rendimientos al mes de julio de 3,34 en el periodo. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos aquí, vamos a haber dado un rendimiento del 6% en dólares de enero a diciembre, lo cual, francamente, es una expectativa muy, muy buena. Y en nuestros fondos que invierten en renta variable en Estados Unidos, en Europa y en Asia, los rendimientos son extraordinarios. Aquí estamos los dos primeros. Nuestro fondo en dólares ha dado de enero a agosto el 17% en dólares, en apenas 8.7 euros. El fondo europeo ha dado en euros, en siete meses, el 22% en euros. Y el fondo Suracia es el que viene más retrasado por todos los problemas de la regulación que se han suscitado en China y por otros temas geopolíticos, pero ya trae un rendimiento como del 2,5%. Yo creo que estos tres fondos siguen teniendo una perspectiva muy interesante hasta diciembre. Esperamos crecer 5% más en el de Nueva York, 6% en el europeo y hasta 7% en el asiático, porque es el que viene más retrasado. O sea que nos ha ido bien, nos ha ido bien, Gonzalo. Sin embargo, quiero decirte que la segunda parte del año, en nuestros fondos de más riesgo, no va a ser tan buena como la primera. Me imagino que también tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con COVID, cosas por el estilo. La primera parte, había grandes expectativas y optimismo a partir de la vacunación, y ahora que la vacunación se ha desacelerado por cualquiera que sea los motivos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, eso también tiene reticencias económicas. Bueno, sí tiene algo, pero déjame decirte, no, no, la verdad es que se ganó mucho en los primeros 7 meses. Oye, tener ganancias del 17% en 7 meses, en dólares o el 22% en euros, que no es repetible, no lo podemos multiplicar por eso. Entonces, lo que dices es cierto, va a hacer que el crecimiento sea un poco más denso, pero la verdad, sea dicha, es que las ganancias importantes las que vienen de la primera parte del año. Las que vienen van a ser buenas y van a ser mejores las del 2022, pero para eso todavía falta más tiempo. Mi estimación es que los fondos de bolsa, el año entrante, nos puedan dar rendimientos de alrededor del 10%, que sería la mitad de lo que nos va a dar este año, ¿no? Pero siguen siendo extraordinarios, un rendimiento del 10%. Sí, el 10% lo me firmo, ¿no? Sí. Claro, es una expectativa, no es una promesa ni una garantía, ¿no? Sí, pero honradamente en los últimos cinco años, el Estado está atinado en el presupuesto. Bueno, más allá de los últimos cinco años, desde que yo lo escucho, don Manuel siempre ha tenido, se ha sido muy atinado en lo que pasa económicamente en México y en el mundo. Es usted muy modesto. Oiga, y regresando a México específicamente, en donde estamos viendo que la inflación no va a superar lo que podría ser en muchos casos las inversiones y de ahí que se tenga que dolarizar. ¿Cuál es el riesgo que usted ve en México exactamente? En México veo varios riesgos. El primero es la pandemia. Porque por más que nos digan que los niveles de vacunación todavía son muy reducidos, y además la estrategia que está siguiendo la Secretaría de Salud pues no abona a que las cosas mejoren. Seguimos haciendo las cosas igual que en el 2020. La vacunación se tiene que acelerar y en lugar de ello, pues lo único que ha creado la subsecretaría, el doctor Gatell, es crear cuerdos de botella. ¿Por qué no usan a las farmacias? ¿Por qué no usan a las brigadas de vacunación del INSS? ¿Por qué no usan a los hospitales para que ahí también se pueda vacunar? Porque a fuerza tiene que ser como el señor que le da la gana. Es importantísimo incrementar la vacunación. Ahora, si no hay vacunas, pues hay que comprarlas. Entonces habrá que dejar de gastar en otras cosas que no son tan necesarias. ¿Qué vale más que una vida humana? ¿Cómo es posible que digan que no van a vacunar a los adolescentes de 12 a 18 años? ¿Lo hacen para ahorrar dinero? Es lo más estúpido que hoy en mi vida. Hay que abonar por la salud. Una muerte de un jovencito no es justificable. Y para el doctor Gatell, que hayan muerto cerca de 500 jóvenes, esto me parece que es un número muy pequeño y por lo tanto no tenemos que meternos en la vacunación masiva. Perdón, no es justificable una sola muerte de un joven cuando tenemos la solución en la mano. Entonces ahí tenemos que adelantar. Ese es un grave riesgo. El otro riesgo que tenemos, evidentemente, es que con las políticas públicas, la inversión pública y la privada está estancada. Entonces sí vamos a crecer este año porque Estados Unidos nos va a jalar. Pero mientras que vamos a realizar a los pequeñísimos crecimientos a los que no hemos estado acostumbrados en los últimos años. Así va a ver un periodo votado. Sí, fíjese, escuchándolo sobre la no vacunación a adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, esto no solo genera que haya un aumento de contagios, sino también crea incertidumbre y hasta incredulidad. Porque no hemos tratado tanto el tema en medios de comunicación, pero sí hay un sector de la población mexicana como lo hay en los Estados Unidos que no cree en la vacunación, lo cual es un error gravísimo porque no solo se convierte en un problema de salud, sino que se convierte también o incrementa el problema económico. Yo soy 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Pero bueno, la parte financiera, que es la que me toca, nos fue bien en estos primeros siete meses y esperemos seguir dando resultados en los que siguen debo de las condiciones que están dadas para que sigamos implementando los rendimientos de nuestros fondos, Gonzalo. Yo lo único que le puedo decir, y qué bueno que he tenido la oportunidad de platicar con usted, que cada vez que lo escucho y que dice cuál es la perspectiva para que, hacia dónde va la economía mexicana y mundial, no solo es acertado, podría ser hasta clarividente, pero luego me arrepiento que digo, es el momento de meter mi dinero efectivamente en estos fondos de inversión, y por mangas o por mangas luego no lo hago. Entonces, lo mismo le digo al público, hágalo ahorita. ¿Cómo podemos acercarnos así, Banco? Sí, mira, qué amable, qué amable, 5511001586, y con gusto les explicamos todo lo que tenemos, cuál es la historia, cuáles son los rendimientos que hemos dado, y sobre todo, cuáles son las expectativas. Es muy fácil, 5511001586. 5511001586, la cuenta de Twitter es Cifondos, también por si quieren encontrarlo ahí, y así, tan sencillo como lo ha explicado don Manuel Somoza esta mañana aquí, y que lo hace cada semana con Fernanda, es la misma asesoría que da Cibanco a todos sus clientes. Entonces, es en donde hablábamos de incertidumbre, aquí dan certidumbre de qué hacer con el dinero, para que rinda, para que crezca, más importante, para que funcione, aceitar una economía que lo que necesita es mucho aceite y mucha confianza por parte de los ciudadanos. Así es, así es. Don Manuel Somoza, le mando un gran, gran, gran abrazo, espero verlo pronto. Igualmente, gracias. Gracias, muy buenos días, es Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco. Lo veía muy seguido cuando compartíamos tiempos. Yo venía muy temprano en la mañana aquí a Grupo Imagen, Emilio, entonces él iba saliendo, es un tipo extraordinario. Es extraordinario, sí, como no, y además, como tú dices, bien acertado, yo ahí tengo mi dinero. Pero ¿sabes por qué es acertado? Exactamente porque le estudia. Yo creo que eso es muy importante. Yo diría, en el tema financiero, y tendríamos que verlo en el tema de salud, si le estudias y le sabes realmente cómo está la situación, no es que seas un pitonizo, terminas por revisar efectivamente hacia dónde va la tendencia. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, muy enfáticos como ciudadanos. ¿En dónde está la tendencia? En este caso puede ser de salud, la financiera, la política, y hacer perspectivas de crecimiento para el país y para uno mismo a partir de los meros datos, Emilio. Así es. Bueno, pues ya saben, si quieren contactarlos, si quieren información para su inversión en sus fondos, 55 11 00 15 86 es el teléfono de Cibanco. Vamos al corte y regresamos. Tenemos más. Esto es QTF. No te vayas. Volvemos. ¡Gracias!